ah qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo bien les había comentado que si no me gustaba cómo se escuchaba el cajón sellado le íbamos a hacer un port así es que comencemos ok una vez que ya hemos hecho la perforación la lijamos un poco para que quede más uniforme de manera que el codo que le vamos a meter entre exactamente a la medida que no quede muy flojo para que no tenga movimientos ni vibraciones ok entonces ya que tenemos eso listo vamos a pegarle el tubo con pegamento pvc obviamente para que tenga una mejor salida de aire bien ya que lo hemos pegado ahora lo vamos a pintar con la negra esto nada más para que se vea más estético lo pintamos nada más de adentro ya que por fuera no se va a ver va a ir por dentro del cajón ya que lo hemos quitado por dentro ahora lo vamos a colocar va a entrar un poco justo pero es lo que estamos buscando para que no se vaya a mover bien ya lo tenemos adentro ahora vamos a pintarle la parte de afuera nada más para que no se vaya a ver nada blanco del tubo y como veo que está quedando un poco mejor que como está la madera vamos a pintar todo de una vez les comentaba que más adelante lo vamos a forrar pero de momento así lo vamos a traer ok ahora vamos a instalar una camioneta el cajón lo tenemos exactamente a la medida 1.35 metros esto ya que lo tenemos adentro así es como queda realmente no es nada incómodo es funcionar la línea media ahora vamos a instalarle el subwoofer les comento yo lo tengo conectado en paralelo rojo con rojo y negro con negro esto para bajar el homiaje de del subwoofer ahora vamos a ensamblarlo en el cajón la verdad que está muy pesado ha de pesar unos 10 o 12 kilos pero vale la pena este subwoofer hay que tratar de atornillar en en cruz para que no entre así de lado ni nada de eso y bien amigos hemos terminado de hacerle el port a este cajón así es que les dejo un demo del resultado final espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete! Souscríbete al canal Melodía de amor, pasión que me desgarra